Fue que al producirse esto, uno no puede sentir alegría. Lo que uno siente es cierta esperanza. Porque los hechos contravienen la expectativa social general y la experiencia que uno ha tenido a lo largo del tiempo en relación a esta causa. Esto estaba empantanado en el silencio y de pronto la causa se reabre. Uno no puede menos que sentir que hay alguien que fracasó aquí. Porque el tiempo es muy largo como para que recién ahora se abra la causa. ¿Quién fracasó? ¿Quién fracasó? Entonces esperanzador es que se le devuelve a la realidad la palabra. Y me parece que esto es muy importante en un país que ha vivido fuera de la ley. ¿Suena mucho un país que ha vivido fuera de la ley? Sí, yo creo que sí. Que Argentina es un país que ha vivido fuera de la ley. Bueno, a ver. Está en una transición tratando de volver a la ley. Tampoco es que hemos vuelto, ¿no? Ahí está. Entonces, ha vivido fuera de la ley. Y la ley está tratando de recuperar credibilidad en la opinión pública. No nos olvidemos de ello. Un país que tiene que reconstruir la credibilidad en la ley es una república en proceso de reconstrucción, no es una república consumada. Entonces, ¿cuál es el espectáculo de este país a fines de año? Estamos tratando de devolverle al civismo, a la ley, a las instituciones, algún significado. Y al asesinato de un fiscal, algún significado en el orden de lo que significan las instituciones del país. Sí, porque el terrorismo de Estado tiene muchas formas. No fue solo aquello que se practicó en una etapa determinada del proceso militar. Hay terrorismo encubierto por parte de un Estado que promueve la alianza con el país que encubre a los responsables del atentado a la AMIA. Entonces, esa verdad desnuda aparece hoy en el horizonte, no como probada, sino como posible. Hay dos cosas que usted... No se haga denuncia. ...escrita y hay que investigarla. Claro. Nadie lo juzgaría... Falta 20 días para que se cumplan dos años de la muerte de Nismas. Sí. Ahora, dos años después, o un poco más, porque esto hasta febrero no arranca, porque ahora viene la feria judicial, la justicia argentina va a ver qué hace con esa denuncia, como bien dijo Eduardo, las 50 medidas de prueba que el fiscal policista le había pedido a Rafeca, así que nunca se hizo ni una sola. Nos espera por delante otro largo camino, no sé si dos años, por lo menos, para saber de qué se trata. Pero hay algo que se ha quebrado, la noción de la fatalidad de la inacción, de que no va a haber nada, de que nunca va a pasar nada. Empieza a haber matices interesantes. No sabemos cuánto tiempo va a demandar esto, pero lo cierto es que el tiempo que debemos esperar ahora es de otra calidad que el tiempo con el que esperamos hasta ahora. Ahora, yo le pregunto...